El melanoma es un tumor maligno que se origina en la piel, se origina en las células que dan pigmento a la piel. Es más frecuente en las personas que tienen la piel blanca, sobre todo los pacientes que tienen el pelo claro y ojos claros, son los más frecuentes que presentan esta enfermedad. Sin embargo, en nuestra población somos personas de piel morena la gran mayoría y también presentamos esta enfermedad llamada melanoma. Hay una forma de evaluar que utilizamos los médicos y que también se le recomienda a los pacientes que deben de hacer con todas sus lesiones pigmentadas o lunares. Se llama ABCD. La A significa la apariencia o asimetría. Una lesión pigmentada, un lunar, debe ser simétrico. Si se partiera la mitad de esta lesión, la mitad de un lado y del otro deben ser similares. Si hay asimetría, esta lesión puede ser sospechosa para volverse o ya ser una lesión maligna. B significa los bordes. La periferia de la lesión debe de ser nítida, debe ser circular. Si tenemos una lesión que está pigmentada y tiene bordes irregulares, es un dato de sospecha. El color que corresponde a la letra C, normalmente los lunares tienen el mismo pigmento o el mismo tono en su totalidad. Si nosotros tenemos una lesión pigmentada o de color que en el interior notamos diferentes tonos, este es un dato muy característico de una lesión maligna. D significa el diámetro o el tamaño. Algunos autores dicen 5 milímetros, 6 milímetros. En general los lunares son pequeños. En general los lunares no deben de crecer más allá de este volumen. Y si son más grandes que esto, también es un dato de sospecha. Finalmente, la letra E significa la evolución. Y creo que este es el punto más importante en los pacientes. Nosotros debemos de ser muy atentos a cuando el paciente nos dice que un lunar ha cambiado, que un lunar ha crecido, que un lunar se es más voluminoso. Este cambio en un lunar durante el tiempo nos debe de llamar la atención para sospechar que probablemente se está convirtiendo en una lesión maligna.